Este día conoceremos al grupo Faro Boys que se pone aquí justamente en la séptima avenida y 20 calles a bailar. Esta es una pasión que tienen estos jóvenes y hoy van a conocer su historia. Bailamos como hace unos 5 años, pero no lo hacemos así diariamente, solo salimos unos 4 días a la semana o los fines de semana y pues nos motivó porque nos gusta bailar y pues ya hemos trabajado en otras cosas como unos han trabajado de meseros, otros de cajeros, pues han tenido sus trabajos formales, ¿verdad? Pero esto nos apasiona y pues hemos tenido trabajos como promociones y cosas así. La mayoría de integrantes tiene 15 años de bailar funk, lo aprendieron de forma empírica, ahora también presentan su show en las calles y avenidas de la ciudad. Son coreografías, pues todos ponemos nuestro estilo, nuestros pasos, yo pongo unos, el otro compañero pone otros y otros ponen mortales y así entre todos ponemos ideas y se arma un buen show. Después de presenciar el show, los conductores dan su apoyo económico a los artistas. Pasamos y la gente nos apoya con unos 5, 3, quetzales, pues la verdad nos han dado hasta de a 100 si les gusta el show, ¿verdad? Pero no es tan seguido, ¿verdad? Eso no es casualmente y así. No es por hobby, es mi pasión, esto me dedico hace 15 años, me ha dado de comer no solamente aquí en la calle, sino también he trabajado dando shows, dando talleres, dando presentaciones en varios lugares. Giovanni trabajó en las escuelas abiertas por dos años impartiendo clases de hip hop. Bueno, y si también desea contactarnos, pues nos puede contactar al 4814-9116 en Instagram, en Facebook y en TikTok como Faro Voice. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.